Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Actualización en Veracruz. Pero principalmente a no aflojar las medidas de protección sanitaria. Adelante, doctora Espejo. Con su permiso, doctor. Buenas noches. En el informe de hoy, los pacientes con diagnóstico probable de COVID-19 atendidos en las diferentes unidades del sector salud en el estado suman 123,359. Negativos, 54,123. Sospechosos, 10,988. Y 8,874 enfermos han fallecido en diferentes municipios de la entidad. Los enfermos con resultado positivo a SARS-CoV-2 suman 58,248. Y son 328 los pacientes que recién iniciaron sus síntomas. Recuerden, indican que la transmisión continúa. No se confíen y no aflojen las medidas de protección básicas. Les muestro los diferentes municipios del estado con mayor número de casos positivos acumulados y en donde también se han estado identificando casos actuales. Insisto, es importante que no solo se enteren, difúndanlo y no se expongan a contraer la infección. La zona centro es la que muestra mayor número de casos positivos e importante dispersión de la enfermedad. Y es el municipio de Veracruz que continúa con actividad y registra ya 11,826 casos. Continúa el de Jalapa con 4,834. Orizaba, 3,315. Córdoba, 2,978. Boca del Río, 1,425. Río Blanco, 966. Y Fortín, 949. Ahora la antigua, 680. Nogales, 664. Medellín, 651. Y Camerino, Zeta, Mendoza, 483. Coatepec con 474. Y Mariano Escobedo, 388. Perote, 366. Emiliano Zapata, 325. Ahora Úrsulo Galván, 317. Izhuatlancillo, 251. Banderilla con 168. Actopan, 143. Coscomatepec, 115. Huatusco, 112. Y Soledad de Doblado, 104. En el sur, es Coatzacoalcos, el municipio que acumula 3,509 casos. Minatitlán, 1,698. Cozama, Loapan, 994. San Andrés Tuxtla, 687. Y Cozoleacaque, 610. Tierra Blanca con 408. Y Nanchital, 289. Tres Valles, 283. Acayucan y Aguadulce, 233 cada uno. Carlos Zacarrillo, 205. José Azueta, 132. Isla, 129. Santiago Tuxtla, 118. Y Catemaco, 112. Y para el norte, el de Poza Rica registra ya 3,640 casos. Tuxpan, 1,723. Pánuco, 811. Martínez de la Torre, 758. Papantla, 704. Coatzintla, 540. Ahora, Álamo, Temapache, 238. Misantla, 172. Pueblo Viejo, 168. Y Tlapacoyan, 131. En esta ocasión, les muestro algunas características que han presentado los más de 9,000 pacientes con cuadros graves que requirieron hospitalización debido a sus complicaciones. Pero demandaron la atención a tiempo y se recuperaron, el 59% hombres y 41% mujeres. Y fíjense en este dato. Si bien es cierto que la COVID-19 en los adultos mayores puede ser más letal, también se pueden recuperar si son evaluados y tratados a tiempo. Y observen, estos pacientes con cuadros graves presentaron la sintomatología general, como lo que mencionamos el día de ayer, la dificultad respiratoria, el ataque al estado general, el dolor de pecho, la respiración rápida, fueron muy evidentes y parte de la evaluación que los llevó a requerir hospitalización. Pero insisto, acudieron a tiempo y se recuperaron. Continúa usted, doctor Gerardo Montalvo. Gracias, doctor Espejo. Buenas noches a todos y todas. En estos días en que varios municipios registran altas temperaturas que propician la visita a playas o balnearios, se exhorta a la población que decida salir de casa a que lo haga, pero de manera segura. Primero que nada, estar seguros que ninguno de los integrantes de la familia tenga síntomas de COVID-19. Una vez verificado esto, si van a salir en auto particular, revisen que éste se encuentre en óptimas condiciones. Al llegar al sitio de recreación, ubicarse en zona segura y apartada, es decir, que no tenga ningún tipo de aglomeración de personas. Los adultos, revisar que la zona en la que van a nadar los menores no tenga partes profundas o con fuertes corrientes de agua, asimismo, que se encuentren limpias de objetos cortantes. Ubicar también los puntos en los que están las personas que los auxiliarán en caso de accidente y, desde luego, siempre tener a la mano la línea única de emergencias 911 y saber que al hacer uso de ésta, se deben brindar todos los datos posibles, así como estar atentos a las indicaciones que le dé el operador al otro lado de la línea. Por lo general, en playas hay abanderamientos que marcan las zonas profundas o en las que no está permitido ingresar. Tengan en cuenta que debemos respetar estos señalamientos. Ahora bien, durante la convivencia, no compartan artículos personales. Entonces, eviten acercarse con otras personas que no sean de sus familias y, si lo hacen, utilicen cubrebocas. De esta manera, van a evitar contagios de COVID-19. Una vez que ya regresaron a sus hogares, deberán cuidarse en los próximos días con las medidas sanitarias. Luego de al menos dos semanas, si ustedes no presentaron ningún síntoma de COVID-19, significa que todo ha salido bien. Estas acciones son parte de la nueva normalidad por la vida cotidiana. Pues aunque exista la vacuna, su aplicación va por fases, por lo que debemos seguir cuidándonos. Y con esto, proteger la integridad de toda la familia, principalmente de los más vulnerables, quienes en la mayor parte del tiempo deben ser observados para detectar algún síntoma que vaya a agravar su salud y si le puede brindar auxilio en tiempo y forma. Recuerden que la línea de emergencias 911 van a tener el apoyo y orientación en caso de emergencias. Gracias por el espacio. Paso la voz al secretario de Salud. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, señor doctor. Ciudadanas y ciudadanos, esta noche quiero decirles que mientras, por un lado, vamos avanzando con la cobertura del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 para adultos mayores y personal de salud, por el otro, se continúa con la atención médica para pacientes hospitalizados por esta enfermedad. Y miren ustedes, en este sentido, les comento que al corte de hoy, jueves 8 de abril, en unidades de los servicios de salud de Veracruz que están atendiendo COVID-19, se tiene un registro de 90 pacientes hospitalizados más otros 28 pacientes que tienen asistencia mecánica a la ventilación. Es decir, están intubados por la gravedad de la enfermedad. También les comento que los hospitales COVID-19 que tienen mayor ocupación son los siguientes. El centro de alta especialidad Rafael Lucio, en Jalapa, con un 55%, el de Boca del Río, con 25% de ocupación. Mientras que Río Blanco registra un 19%, Veracruz 18% y Poza Rica 17%. Estos son los hospitales que tienen ocupación. El resto, afortunadamente, no tienen al día de hoy pacientes COVID-19. Esto, Familia Veracruzana, nos da un registro ya en términos generales de un 17% de ocupación hospitalaria en los nueve hospitales COVID-19 habilitados en el sistema de salud veracruzana. Como ven ustedes, en efecto, los índices graves han bajado considerablemente. Y eso nos ha llevado a un semáforo epidemiológico de color verde a nivel federal. Sin embargo, no significa que la enfermedad o el virus ya se haya ido. No, de ninguna manera. Por eso es importantísimo que no aflojen las medidas de protección sanitaria y que sigan cuidándose. De ahí que sea tan indispensable que en las jornadas de vacunación adultos mayores acudan con todas las medidas sanitarias que no propicien la aglomeración, que guarden la sana distancia y que hagan uso estricto y correcto del cubrebocas, del gel antibacterial y, por supuesto, que no saluden de mano, de beso o abrazo. Miren, subrayo esto porque ya que en la mayoría de los municipios han recurrido a hacer filas desde muchas horas antes para la vacunación, esto, por supuesto, genera aglomeraciones innecesarias que, desde luego, queremos evitar, pero que al final del día es una decisión de ustedes mismos. Repito, no es necesario hacer filas por largas horas, pero si ustedes toman esa decisión deben respetar las medidas sanitarias. Vacunas hay para todos. Ya acaban de escuchar que sigue habiendo personas hospitalizadas con ventilador mecánico y con intubación tracheal, con muy alto riesgo de perder la vida. Y por las que el personal de salud está en pie de lucha para salvarlos, en las terapias intensivas. Pero mucho, mucho depende de nosotros como población evitar el contagio. Es así como también se hace el exhorto a las personas que acudieron a las playas, precisamente estos días de azueto, para que en los próximos días estén muy pendientes de su estado de salud y la aparición de algunos síntomas de los que aquí se ha comentado y ya son conocidos de COVID-19. Acudan a su unidad de salud o llamen al 800-0123-456. Recuerden ustedes que el virus comienza a manifestar síntomas luego de siete días y se mantiene activo en las próximas dos semanas luego de su aparición. Así que tengan mucho cuidado, porque aunque los abuelitos ya tengan la primera vacuna, en muchos casos falta la segunda aplicación. Y aunque ya tengan la segunda dosis, deben esperar algunas semanas más para que su organismo reaccione por completo a la protección que brinda la vacuna. Familia veracruzana, por favor, no se confíen. Hay que seguir protegiéndose del coronavirus. Recuerdo de nuevo la página coronavirus.veracruz.gob.mx en el que pueden ver la situación de cada municipio, así como las convocatorias de vacunación vigentes. Y de nuevo les menciono el 800-0123-456 para que llamen en caso de síntomas o de la enfermedad. Por hoy es todo. Muchísimas gracias por su atención y como siempre, deseando que pasen ustedes muy, pero muy buenas noches. No se confíen, cuiden su salud. Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz.